¿Qué es la funcionalidad de Find and Replace? En esta zona de aquí arriba tenéis esa lupa junto al tab de Layers y de Asset donde trabajamos con las librerías y las capas y es tan sencillo como clicar esa lupa y a partir de ahí empezar lo que es la búsqueda o el reemplazo. Si le hago un clic veis que aparece ese campo de texto en el que puedo incluir ahí la palabra que quiero buscar. De hecho luego veis que a la derecha aparece este Settings donde yo puedo además decirle que lo que quiero es reemplazar y también filtrar con estas categorías que veis aquí esa búsqueda. Así que vamos a empezar por hacer una búsqueda y después iremos a la parte de reemplazo. Vamos a escribir una palabra que yo sé que existe en este documento que es la palabra Money. Y como podéis ver rápidamente me he encontrado varias cadenas de texto en las que aparece esa palabra. Como podéis ver la T que lleva adelante me indica de que es texto. Y sin embargo veis que al haberle marcado la opción de All Pages porque como hemos dicho al principio esta funcionalidad permite buscar en páginas o en todo el documento. Y en este caso le he puesto todo el documento. También es capaz de detectar como podéis ver y filtrar si son imágenes como en este caso. Si son grupos, si son instancias o incluso si son componentes. Es decir que va a encontrar siempre todo lo que coincida con esa cadena. De hecho lo veis porque además en este Settings veis que aparece el número de elementos que coinciden con cada una de esas categorías. Así que incluso si le diéramos a Instant, en ese caso para hacer la búsqueda nos podría hacer el filtro de ese tipo de elemento. Aquí veis que además cuando le damos, por ejemplo, nos lleva a la página y a los elementos donde estén de cada una de esas páginas. Así que creo que la herramienta funciona bastante ágil y rápida y hasta aquí no hay ningún problema. Esto es buscar. Que queréis buscar, por ejemplo, como en este caso que veis que tengo aquí la palabra Money en mayúscula y solo quisierais buscar ese caso. A eso lo llamamos, como veis aquí, la opción Match Case. Así que vamos a decirle que haga el encaje con ese concreto carácter de mayúsculas y demás. Le damos a Money y como podéis ver, cuando hago la búsqueda ahora, si le digo que me haga la búsqueda con Match Case, pues veis que solo me reconoce un caso y ahí es donde podríamos aplicar después si quisiéramos también lo que sería el reemplazo. De momento solo es para buscar. Como podéis ver, la opción de Figma de Find solo tiene las búsquedas. Nada más. Hasta aquí es lo que estamos viendo. Igual que World Word sería si quisiéramos que encontrara, en el caso de que estuviéramos buscando, pues esa palabra sin estar incluido en otras. Es decir, que si buscamos la A, por ejemplo, que veis que ahí está, con la A nos encontraría la A en cualquier sitio, salvo que marcáramos World Words, que veis que en este caso solo haría la búsqueda de la A como palabra o como elemento determinante aparte. Entonces, como veis aquí, creo que Find no tiene mucho más que explicar, porque básicamente es una búsqueda normal. Vamos a ver si con el Replace tenemos algún poco más de funcionalidades, que ya veréis que tampoco mucho más. Vamos a hacer la Replace. Y fijaos que si le vuelvo a decir como antes, Moni, me encuentro otra vez las mismas palabras, pero en este caso ya veis que no me está encontrando o no me está marcando en ningún caso ningún otro elemento que no sean cadenas de texto. Es decir, que si os fijáis, han desaparecido los filtros. Es decir, que Figma solo utiliza el poder encontrar este tipo de cadenas en la parte de Find. En la parte de Replace no podemos hacer ningún filtrado y por eso solo está encajado al intercambio de cadenas de texto. Como podéis ver, muy limitado. Así que esto sería lo que podríamos hacer. Por cierto, vamos a cambiarlo por otra cosa. Por ejemplo, por Cake. Y si os fijáis, al hacerle este reemplazo a todo, automáticamente veis que lo ha cambiado en todas las cadenas de texto que tuviéramos. También podríamos haberle dicho que reemplazara solo uno a uno y ir cambiando cada una de manera individual. Pero como podéis ver, la herramienta Find and Replace no tiene absolutamente nada más. Es decir, que solo tiene el Find y el Replace que solo funciona con texto. Esto es súper importante que lo entendáis porque hasta aquí es donde acaba la nueva funcionalidad. Y me diréis, ¿cómo que acaba aquí? ¿No hay nada más? ¿No voy a poder renombrar capas? No. Absolutamente no. De hecho, si volvemos a donde antes lo dejamos, mirad todo lo que nos hemos perdido de poder hacer, como decíamos antes. No hemos podido ni marcar ni siquiera un grupo de elementos y cambiar solo esos elementos. No tenemos, por ejemplo, la opción de, como ahora veremos, de cambiar links. Y bueno, una serie de cositas por aquí. Las capas ocultas tampoco se encuentran. Entonces, vamos a probar alguna de ellas para que veáis cómo delimitada es la herramienta. De hecho, para que no se nos olvide ninguna, pues mirad, me traigo esto para acá. Y fijaos cómo vamos a hacer ahora las búsquedas y cómo van a ser inútiles porque no vamos a poder hacer muchas cosas nuevas. Pues eso, el hecho de que no se pueda hacer Find and Replace en cadena de texto que lleve en links me parece alucinante. De hecho, en este documento yo tengo algunos links, como veis aquí, que me llevan a otras páginas y demás. Y voy a hacer el experimento para que lo veáis, para que veáis qué mal funciona todo esto. Vamos a darle aquí a link y como podéis ver, tengo varios links en esta página que quiero cambiar la palabra link, por ejemplo, por enlace. Pues vais a ver que en todos los casos, la palabra link se cambiará por enlace perfectamente, pero perderá la parte del link que lleve. Le damos aquí a reemplazar, le digo que quiero que cambie por la palabra enlace. Vais a ver, atentos, que le voy a dar a reemplazar todas y, como veis, donde ha caído el cambio, esa parte pierde el link. Esto es inadmisible y yo creo que esto tiene que estar cambiado en muy breve tiempo, porque si no, la verdad es que creo que la herramienta deja de tener bastante interés. Digo, el no seguir usando plugins. De hecho, veis que allí donde he cambiado todos los links se ha quitado el enlace. Así que es un poco alucinante esto. Otra cosa que también me parece llamativa es que no funcione, por ejemplo, con capas ocultas o que de alguna manera nos hayan preocupado de que las capas ocultas también se puedan aplicar cambios a ellas y de alguna manera tengamos constancia. De hecho, por ejemplo, mirad, si yo aquí estas dos capas las oculto, pues obviamente esas dos capas dejan de estar disponibles para lo que sería la búsqueda. Es decir, que si yo hago aquí una búsqueda de la palabra money, no esperéis que la encuentre en esas capas, porque de hecho para él esas capas están desaparecidas. Entonces yo creo que debería haber algún apartado, igual que filtra por página o por otras páginas, deberíamos tener esta opción de alguna manera marcada. Porque no olvidéis que si no, no sé qué va a ocurrir con nuestras component properties en las que usamos, por ejemplo, el toggle que se pueda demostrar o no. Yo creo que ahí tenemos un pequeño problema que deberían solucionar o si no será bastante poco útil. No olvidéis que en el pequeño benchmarking que yo hice, había muchas herramientas, sobre todo el plugin de Find and Replace, que lo hace todo muy bien. De hecho, mirad, Find and Replace hace esto, fijaos. Cuando llamáis al plugin, que es este de Find and Replace, es un plugin que permite diferenciar entre lo que quieres cambiar, que sea texto, o lo que sí lo quieres cambiar, son layers. No olvidéis que este Find and Replace no permite hacer cambios en las capas, así que yo creo que ahí tenemos bastante poca necesidad de usarlo. Y aparte, si lo que queréis es cambiar estilos, tampoco podríais. Para eso, y ya os dejaré si queréis acceso a este pequeño file, pues tenéis herramientas muy chulas o que van muy bien, como puede ser Style Lens, que permite cambiar cualquier tipo de estilo, incluido Border Radius o Efectos, que se pueden cambiar de manera muy sencilla, o Select by Phone, que permite seleccionar por fuentes. Y luego también creo que no deberíais dejar de usar todavía los seleccionadores masivos de capas que tienen expresiones regulares. No olvidéis que al final, plugins como Rename It o como incluso el propio Comando R, que tiene la herramienta, nos va a tener que seguir acompañando bastante tiempo, porque todo esto que habéis visto no va muy lejos. Y de hecho, por ejemplo, hay algunos plugins muy chulos como Bunch Description Change, que lo que hacen es, básicamente, como veis, pues también incluso aplicar cambios de manera masiva en las descripciones de los componentes. Así que, ¿por qué no usarlos hasta que por lo menos esta opción esté más madura? Eso es lo que yo veo, por lo menos. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña review de Fine & Replay. Ya habéis visto que es una funcionalidad todavía bastante beta, yo diría, con bastante potencial a futuro y que nos obliga a seguir usando plugins. Así que venga, a seguir dándole, estar atentos y nos vemos en la siguiente. Venga, chao. ¡Gracias!